El líder de la oposición los ha tachado de antisociales, ¿qué le parece? Bueno, emitió opinión antes ni tan siquiera de conocerlos. Creo que lo riguroso en estos momentos, además en un momento de incertidumbre y complicados que está viviendo no solamente España, sino todo el continente europeo, es que frente a unos presupuestos que se presentan, unos presupuestos además que siguen aumentando, que siguen creciendo, su gasto social y también su inversión, unos presupuestos además que están muy ajustados también en el marco de la responsabilidad fiscal, lo mínimo que yo al menos entiendo como un ejercicio de responsabilidad es conocerlos y a partir de ahí opinar. Pero yo creo que la actitud del señor Feijóo desde el primer momento, desde que ocupó la presidencia de su partido, independientemente de la etiqueta con la que se autoproclamara de moderado, es que lo que nos ha demostrado es que es imposible, es absoluta la imposibilidad de llegar a un acuerdo con él. De hecho, antes me preguntaba, de momento el único acuerdo que el señor Feijóo ha alcanzado desde que es presidente del Partido Popular ha sido con Vox para hacer el primer gobierno de la ultraderecha en este país. Por ejemplo, desde el Partido Popular han dicho que tienen de lograr la ley educativa que a todos sus compañeras, ¿qué le parece? Bueno, pues que el Partido Popular es muy habilidoso, o sí, es muy habilidoso para destruir, para derogar y para recurrir. Esto, todos los ciudadanos sabemos la habilidad que tienen para plantear derogaciones, recursos, para construir su bagaje es más complicado descubrir, ¿no? Y también le diré una cuestión sobre la ley de educación, lo entienda o no lo quiera entender el Partido Popular, este es un país plural, un país diverso, y le puedo asegurar que construir una ley de educación es un proceso complejo y donde hay que tener en consideración y en cuenta la opinión de muchísimos protagonistas, de docentes, de estudiantes, de comunidades autónomas, distintas sensibilidades que hay que ir construyendo como un castillo de naipes para poder llegar a una ley, a una ley educativa, que sea luego aprobada en el Congreso de los Diputados. Bueno, el Partido Popular siempre en materia educativa ha tenido esa misma posición, de hecho, yo quiero recordar que el Partido Popular solo ha sido capaz de aprobar leyes educativas cuando han tenido mayoría absoluta. Ahí también han demostrado su incapacidad a la hora de llegar a acuerdos no solamente con otros partidos políticos, sino con agentes importantes, en este caso vinculados con el ámbito educativo. Escuchamos también una serie de expresiones estos días, como que el Gobierno se está forrando, el empujo de Pedro Sánchez, ¿qué le parece que se habla así del dinero público? Sobre todo, y sobre todo que lo hagan quienes luego se quejan amargamente, porque les pongamos frente a un espejo para ver cuáles han sido verdaderamente sus políticas en aquellos territorios, por ejemplo, donde han gobernado. Y le digo esto, relacionado fundamentalmente en lo que es a la cuestión educativa, escuchábamos las críticas que hace siempre el Partido Popular a la ley de educación, a que esté seguido el curso más caro, etc. Y luego miras la gestión que realizaron, no solamente cuando ellos gobernaron, que aquí el señor Rajoy dejó la ayuda a los libros de texto en cero euros, pero el señor Feijó o una expresidenta del Partido Popular, como en el caso de la señora Rudi en Aragón, eliminaron la gratuidad total de los libros de texto en sus comunidades autónomas. Entonces, mire, este Gobierno, toda la recaudación que hemos podido ir generando, gracias fundamentalmente a un buen resultado en materia laboral, es decir, la reforma laboral nos está permitiendo un mayor número de contratos indefinidos y eso genera, por tanto, también un resultado mucho más positivo en cotizaciones, se utilizan directamente para ir construyendo este escudo social que lo hicimos durante la pandemia y lo seguimos manteniendo en estos momentos. Quiero recordar que desde el año pasado hemos movilizado aproximadamente más de 30.000 millones de euros precisamente para la puesta en marcha de estas medidas que no buscan otro objetivo que proteger y cuidar a la mayoría social de este país. Ministro, llevamos juntando unas semanas en Impolibre que el Partido Popular se niega a revelar si el señor Feijó cobra un sueldo, cuánto si se le paga una alquilera aquí. ¿Qué le parece que no sepamos si cobra un sueldo del partido el señor Feijó? ¿Y esto se está haciendo además que se incumpla una ley que es la ley de transparencia? ¿A mí le parece que no sepamos esto? Bueno, pues que la turbieza es lo contrario a la buena política. La falta de transparencia es lo contrario a la buena política. Ya no solamente por el cumplimiento del artículo 26 del reglamento del Senado que obliga a presentar una declaración de bienes de cualquier responsable, de cualquier senador al inicio o cuando haya habido un cambio de tus propios bienes o de tu propio patrimonio. Esto es algo que los que hemos sido diputados o senadores lo sabemos perfectamente. En mi caso, por ejemplo, cuando yo en alguno de las... Creo que era diputada, creo que era diputada en las Cortes Autonómicas, adquirí una vivienda durante ese momento y pedí simplemente actualizar mi declaración de bienes. Lo hacemos con absoluta cotidianidad cualquier representante público. Más, mayor obligación debe tener quién es el presidente del principal partido de la oposición. dar ejemplo. Porque si no, si no haces ese ejercicio de transparencia, si no cumples el propio reglamento del Senado, la pregunta es, ¿qué estás escondiendo? Dirigentes de la Unión y del Partido Popular están deslizando una posibilidad cerca de las pensiones, de que no suban de la misma manera en todos los tramos, ¿qué le parece? Mira, las pensiones es la muestra más clara, la expresión más clara de respeto a las generaciones que nos precedieron. Y el Partido Popular ni puede callar, ni puede ocultar, si subirían las pensiones conforme al coste de la vida. Por tanto, no pueden ni deben generar incertidumbre a esas generaciones, ni a las futuras generaciones, y sobre todo, si me permiten, no pueden poner en cuestión el esfuerzo de nuestros padres.